Bueno, saludo con muchísimo gusto Tuvo un buen recibimiento Él y Anaya tuvieron un buen recibimiento Fueron los mejores de acuerdo a las cifras de aplausos y a las crónicas que salieron Tanto en el TEC de Monterrey como en la ciudad de Monterrey Como ante los consejeros de CIDI Banamex y otros fondos de inversión En el TEC vía un Andrés Manuel López Obrador más relajado, bromista Creo que el formato de una conversación informal le sienta mucho mejor Que el formato de un debate donde es cuestionado Y coincido con Sergio tendrá que prepararse mejor para los dos debates que vienen Hubo algunas cosas positivas en sus respuestas al bote pronto en el TEC Por ejemplo, cuando se le preguntó sobre el matrimonio igualitario Dijo libertad, lo cual fue muy aplaudido Se le aplaudió también que ante la pregunta de una fiscalía autónoma Dijera que sí, autónoma de la mafia en el poder Lo preocupante de algunas de las respuestas O que al menos a mí me empezaron a prender focos rojos Fue cuando reiteró su postura sobre el aborto Cuando se le cuestionó, volvió a decir Consulta una posible conversación con Peña Nieto Y Anaya responde, digamos que sí Y a mí me parece que ese es un disparo en el pie Porque en esta elección Lo que está en juego es Pues algo muy similar a la elección del 2006 Es un referéndum en torno a cambio o continuidad En el caso de Anaya No me sorprende que lo hayan recibido bien en el TEC Pues hubiera sido raro que no En el caso de Andrés Manuel uno señala Es que el norte, en particular Nuevo León Había sido durísimo con Andrés Manuel En los dos intentos fallidos para él de ser electo presidente El norte se considera muy distinto del centro y del sur En sus preferencias políticas, en sus visiones sobre el mundo Sobre Estados Unidos en particular, etc. Entonces ahora lo tomamos como un termómetro Como un indicador De cómo andan las cosas en el norte Te aprecio mucho Juan Martín Pérez Que nos tomes la llamada Tienen ya prácticamente las firmas comprometidas de los candidatos Faltó un quinto, faltó Rodríguez Calderón Que no escuché que mencionaras Mira, decidimos no invitarlo Porque es alguien que no está en el enfoque de derechos humanos Además conocido en contra de los niños y niñas Recordarás que se hizo famoso promoviendo los cinturonazos Hablando de niñas gordas en relación a las chicas embarazadas Es decir, es alguien que no está, por supuesto, respetando la ley Ni promoviendo la institucionalidad del Estado mexicano Y sus compromisos internacionales Y éticamente era imposible para nosotros Tener algún tipo de acuerdo con un personaje como este Estamos con nuestro portal www.aristeguinoticias.com Permanentemente informándole de lo más importante En las noticias a nivel nacional e internacional Mañana no tenemos programa en vivo Estaremos con el portal trabajando Pero no tendremos transmisión en vivo Los esperamos el próximo miércoles Y hoy les agradecemos muchísimo Que hayan estado en este espacio El 30 de abril, primero de mayo Día del trabajo, mañana Estaremos reportándole desde nuestro portal y sitio De noticias para usted Gracias y hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!